¿Qué tal a todos señores? ¿Cómo están? Bienvenidos. Vamos a echar un vistazo a los periódicos online. ¿Qué está pasando en nuestro Puerto Rico? Comenzamos con una noticia que trascendió esta mañana tempranito y es que el Departamento de Obras Públicas anunció que hay un límite. Se acabó el tiempo para viajar a Estados Unidos sin tener que presentar un documento digital, inteligente, como le llaman algunos. ¿Hasta cuándo podremos usar o se podrá usar la licencia sin el Real ID? Esa es una pregunta que muchos se hacen. Pues mire, la fecha es el 23 de mayo del 2023. Una fecha por ahí más o menos. Me estoy imaginando que es por ahí la fecha. Vamos a la información precisamente de esta nota de hasta cuándo, ¿Hasta cuándo es la oportunidad del Real ID? Esa es una pregunta que nos hacemos todos. ¿Hasta cuándo podemos utilizar la licencia regular sin el formato digital inteligente, el llamado Real ID? Pues mire, según datos de Obras Públicas, ese documento que ustedes están viendo ahí con la estrellita, esta estrellita significa que está dotado con la tecnología de Real ID. Esta es la licencia que van a solicitar para entrar a Estados Unidos, incluyendo nosotros los puertorriqueños, a partir del mes de mayo. La pregunta que nos hacemos, ¿Hasta cuándo? Pues mire, el Departamento de Transportación y Obras Públicas acaba de anunciar hoy, no es el 23, es el 3 de mayo, a principios del mes de mayo del 2023. Esa es la fecha límite para usted y yo tener ya nuestra licencia cambiada o nuestra identificación que pide Obras Públicas cambiada a Real ID, o de lo contrario, un documento de pasaporte, ya sea el pasaporte tradicional, la libretita, o ya sea una identificación de pasaporte, usted con fotos suyas, usted entonces podrá entrar y salir a la Nación Americana sin problema. Así lo anunció hoy Obras Públicas Estatales. Dice que a partir de esa fecha se estará necesitando tener un documento Real ID para realizar vuelos domésticos y visitar instalaciones federales restringidas, como por ejemplo la licencia de conducir con Real ID o el pasaporte. Así que señoras y señores, así las cosas. 3 de mayo es la fecha límite para vernos obligados a utilizar un documento digital inteligente con el concepto Real ID. Por otro lado, señoras y señores, cae abogado que lleva celulares a presos en la cárcel federal de Guaynau. Se ha buscado tremendo problema este señor con las autoridades federales. El contrabando por el que pillaron al licenciado Jorge Almenteros Chervoni tenía un valor aproximado de 250 mil dólares porque se paga muy bien por un celular, se paga muy bien por tarjeta SIM en la cárcel, para que usted vea cómo corre el dinero. Tras un juicio con jurado de cinco días, el abogado Jorge Almenteros Chervoni fue hallado culpable el pasado 18 de noviembre por intentar proporcionar contrabando en prisión y por hacer declaraciones falsas en formularios de agencias federales, según informó la Fiscalía Federal. Vamos por parte. Dice que según explicó la Fiscalía, el 22 de diciembre del año pasado, hace un año, Almenteros Chervoni intentó ingresar al centro de detección federal, la cárcel federal de Guaynabo, a través del vestíbulo, lo siguiente, dos celulares y 75 tarjetas SIM. Sí, las tarjetitas SIM, esta es grande, es una tarjetita más pequeña que esta, que no es ni una mínima parte de esta. Esta es una, esto es un adapte para poner un SIM aquí, entonces conectarlo en la computadora, etcétera, 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 o en la cámara, o donde sea. Es más pequeña que esta. La tarjeta SIM que tienen todos los celulares, eso cuesta mucho, lo pagan muy, muy bien. Por aquí estaba el precio de cuánto se paga. Dice que había, había, había uno, un, ajá, míralo aquí. Los dos celulares tenían un valor de 50 mil dólares. Ahí tenemos 100 mil dólares por los dos celulares. Y cada tarjeta SIM tenía un valor de 2 mil dólares cada una. La tarjeta SIM tenía un valor de 2 mil dólares cada una para un valor total de los dispositivos electrónicos de contrabando de 250 mil dólares. Señoras y señores, mírenlo ahí. 250 mil dólares llevaba el abogado con la intención de entrarlo a la cárcel. ¿Para quién era? ¿Para qué es recluso? ¿Para un cliente suyo? ¿El amigo de un cliente? ¿Para quién eran los SIM y los celulares? Eso está por verse. Eso no se ha dicho aún, pero, señoras y señores, está interesante. La sentencia fue programada para el 16 de febrero próximo. Se las inventan y se las inventan, bien inventadas, contar de entrar contrabando a las cárceles, tanto estatales como federales. Es un problema serio que tienen los centros penitenciarios, tanto federales como estatales. En el caso de los federales, solamente está la de Guaynabo, pero las cárceles estatales tienen un problema serio con la entrada ilegal de teléfonos a las cárceles. Definitivamente. Los feminicidios aumentaron a 70, superando los que se habían reportado a esta fecha, el año pasado, 2021. 70, superando los del año pasado, tras el asesinato de una mujer no identificada en el día de hoy, en el que la joven Eminet Marí López Rivera ayer domingo en Calleí aumentaron los casos documentados de feminicidios a 70, superando los 53 que habían ocurrido el año pasado para esta misma fecha. También aumentaron a 14 los feminicidios íntimos o relacionados con violencia doméstica, en comparación con los 12 que ocurrieron el año pasado. Los datos más recientes del Observatorio de Equidad de Género sobre feminicidios el 31 de octubre demuestran que en ese momento había un total de 62 feminicidios directos e indirectos. Increíble que esto siga ocurriendo en nuestro país. La violencia, señoras y señores, dentro de las relaciones de pareja, no se detiene, no para. ¿Libre los empleados públicos? El día de Acción de Gracias, obviamente. Digo, yo veí ese titular y yo dije, ¿pero es que siempre le dan libre a los empleados públicos Acción de Gracias? Oh, oh, no, espérate, que es el día siguiente de Acción de Gracias, perdón. Es al día siguiente. Al día siguiente. Van a tener libre el día de Acción de Gracias, que eso siempre lo tienen. Y van a tener el día libre el viernes próximo. Viernes negro para que se vayan de shopping los empleados públicos. Estaba mal yo. Estaba mal yo. Y es que por aquí dice que los empleados gubernamentales no trabajarán este viernes luego del día de Acción de Gracias y el tiempo será cargado a vacaciones, informó la directora de la Oficina de Administración y Transformación de los Recursos Humanos del Gobierno, conocida como Zaira Maldonado Molina. En el caso de los empleados que tengan acumulado tiempo compensatorio, le podrán descontar de ese tiempo. Pero para los empleados, porque por naturaleza de sus funciones o por servicios que prestan, la agencia se les requiere trabajar durante el día concedido, se considerará como día normal de trabajo. Así que si tienes una labor en el gobierno de la naturaleza que funciones son básicas, son esenciales, no estarás libre el día viernes. Simplemente los empleados que sí pueden. Maldonado Molina sostuvo que la agencia excluida, agencias excluidas del sistema de administración de recursos humanos se regirán de conformidad con el estado de derecho vigente vigente y o la reglamentación interna según sea el caso. Señoras y señores, a los que tienen trabajo, obviamente los policías, los bomberos, este tipo de profesionales, este tipo de trabajo, pues obviamente tienen que trabajar el día feriado. Entonces el gobernador, hoy el gobernador estaba en Yauco, aquí en Yauco, la inauguración del famoso puente sobre la número 2 que da acceso a Cambalache. Allí estaban junto a otros funcionarios de gobierno, entre ellos la secretaria de las públicas, el secretario, el director ejecutivo de autoridad de carretera. Pues mire, a menos de 10 días de que se anuncie si la empresa Luma seguirá operando en el país la distribución y transmisión del sistema eléctrico, continúan las protestas y las solicitudes de privatización. Un grupo de religiosos hoy le pidió al gobernador que le cancele el contrato. El gobernador se reiteró, el gobernador se reiteró, el gobernador zangó hoy el tema de contrato de Luma que sería extendido por 15 años a partir del próximo 1 de noviembre pese a los cuestionamientos a la privatizadora y las continuas protestas y afirmó que el asunto está ya trillado. No jeringue más con eso, quiso decir el gobernador. Pierluis Urrutia, quien llegó hoy a Yauco para inaugurar, como les dije, el puente que tuvo, que se ha reconstruido luego de los temblores del 6 de enero del 2020, reiteró que las consecuencias de la cancelación del contrato de Luma serían nefastas para el gobierno. Eso lo dijo hoy el gobernador en la actividad esta de chijiquijá, bombos y platillos, el corte de cinta, etcétera, etcétera, para inaugurar el puente. Me imagino, a mi entender, el puente ya se inauguró y ya sigue para adelante. No estés con tanta conferencia de prensa y tanta cosa, pero así funciona esto, señoras y señores. Entonces, por otro lado, solicitan cooperación a la ciudadanía para dar con el paradero de una menor de edad desaparecida en el municipio de Quebradillas, en el pueblo de Quebradillas, al noroeste de nuestra isla del Encanto. La División de Robos de Investigaciones Criminales de Arecibo de la Policía solicitó la cooperación para dar con el paradero de esta menor de 12 años desaparecida. La policía suministra la información. Dice que para la fecha del 19 de noviembre, Gabriela Leileni, Cabán Cruz, de 12 años, se encontraba en un hogar sustituto por el departamento de la familia en el pueblo de Quebradillas y la encargada informó al cuartel de la policía sobre su desaparición. Estaba en un hogar sustituto. La menor fue descrita, test blanca, unos cinco pies de estatura, 125 libras de peso, ojos marrón, pelo largo, negro, marrón, pelo largo, marrón y como distintivo posee un tatuaje en el brazo izquierdo que lee todo pasa. Vamos a ponchar por aquí a ver si vemos la foto de la jovencita. Ahí está la foto de la jovencita que están haciendo referencia, la están buscando, sus familiares y amistades y la policía está dando la información para que, por favor, alguien que sepa sobre el paradero de esta jovencita dé parte a las autoridades, en este caso, a la policía de Puerto Rico o a la división de personas desaparecidas dentro del cuerpo de la policía de Puerto Rico. El presidente Biden enmienda la declaración de zona de desastre para Puerto Rico, trascendió hoy, el presidente Biden está enmendando, enmendó la declaración de zona de desastre, ¿de qué se trata? Pues mira, el presidente enmendó la declaración de zona de desastre para Puerto Rico relacionada al paso de Fiona para aumentar a 90%, 90% el financiamiento federal de iniciativas de emergencia de asistencia pública entre el 17 y el 21 de septiembre pasado en las áreas en que ya no había sido incrementadas a un 100%. Previamente, Biden autorizó financiar el 100% durante 60 días, medidas de emergencia para el restablecimiento del servicio de energía y agua, la distribución de alimentos, apertura de refugios y remoción de escombros. La administración de Pedro Pianluisi ha calculado que cerca de 7 mil millones de dólares son los daños causados por el huracán Fiona trascendió en el día de hoy. Y, señoras y señores, me parece que ya hemos tocado la última noticia. Gracias por siempre estar pendientes a lo que hacemos acá. Lo dijo Junior Muñiz, estábamos echándole un vistazo a los periódicos que hacen noticias en el día de hoy. Gracias a nuestros patrocinadores de hoy. Empresas Bavironia, Guardias de Seguridad e Investigaciones Privadas en Yauco, 449-6922. Una empresa en las manos de Dios. Laboratorio Clínico Susúa, Barrio Susúa, Altalapanita, Yauco, 856-5211. Restaurante Deleite, en el C&C Profesional Plaza Barinas, Yauco, 787-987-8088. Café Bakery, en calle 25 de Julio, Yauco, 856-8269. M&M Autoservice, Comercio Final Yauco, 267-3136. El desvío 1, detrás del ñato Ramírez, Yauco, 856-2215. Papadeleite, en Yauco Plaza 1, 939-415-7391. El desvío número 2, carretera 116, Lajas, 827-8422. Gemelos Autopark, Tector Cuatro Calles Yauco, 913-0000.